Hola amigos inteligentes y conscientes que nos siguen en las distintas redes como YouTube, El Poder Consciente, o en Facebook como Bufanem Gajinsa, Per Aguirre, la doctora Perlita y su Samadhi, la luz de tu ser, y encuentran a un servidor como Rafael Tablada en Facebook, Instagram, Twitter, que poco uso, pero por ahí nos encanta que estén en conexión. Para los que están interesados en terapias personales, en consultorio o de fechas que tendremos para pláticas, talleres y por supuesto ceremonias con la medicina del zapito Bufo Alvarius, les recordamos contactarnos al número que aparecen en estas páginas. Ahí se les envía toda la información pertinente y los conducimos a una buena terapia y experiencia y pronto la página de www.zaribi.com, que ya se está armando como se merece, y que este año dejaremos que sea un pendiente, lo prometo, y ahí pondremos blogs informativos, fechas de ceremonia, videos, etcétera, etcétera. Ya todo englobado ahí. Y como siempre es un placer saludarles en otro video con mucho gusto y cariño para ustedes amigos. Hace poco más de un año en la navidad o fin de año de 2018, hablé de la problemática en estos días de suicidio que aumentan por este estrés, depresión y bueno toda la carga del año y la zozobra que existe para el siguiente año. Y el video pasado en esta época hablé de los propósitos y de lo que significan las uvas en el plano espiritual, la tradición y el poder del deseo en estas fechas y todo eso. Pero este año solo nos queda hacer un video de agradecimiento. Solo tenemos como tema para terminar este año y creo que es súper importante, ya que es el primer paso que se debe tomar para visualizarnos un año futuro prometedor. Agradecer todo lo que nos ha dado este 2019, ya sea bueno o malo, al final han sido experiencias que solo nos dan las herramientas para ser un mejor ser humano. No cometer los mismos errores, reorganizar nuestro sistema y operar con mayor madurez ante esos precisos, precisos acontecimientos que vendrán y se presentarán de diferentes maneras este próximo año. Porque no podemos olvidar los errores, pero de cada lección nos llenamos de sabiduría y que a pesar de los quebrantos siempre surgirá la ilusión, sin importar las adversidades. Siempre se impondrá el amor, recuerden. Siempre en estos días surgen el recuerdo de algo sucedido durante el año o algo sucedió en esas mismas fechas en años anteriores que nos hacen recordar la nostalgia. Problemas financieros, problemas o disfunciones familiares, soledad por una recién separación, estrés excesivos, crisis nerviosas por situaciones laborales, aclamientos, traumas por algún recuerdo reprimido, etcétera, que pueden causar inapetencias, tristeza, insomnio, desgano, pérdida de motivación, llanto y tristeza extrema por mencionar algunos. Estos son algunos síntomas del ser humano en estas épocas, mismos que se pueden convertir en depresión severa si prevalecen durante dos semanas o más. Como ya lo hemos escuchado, pueden llevar al suicidio. Por lo que se recomienda a sus allegados permanecer atentos si presenta algún pariente los síntomas mencionados y no logra superarlos. Pasada la época de fin de año, hay que tratarlo definitivamente emocionalmente. Hemos convivido, conocido y hecho grandes amigos a lo largo de estos meses. Situaciones que nos han llenado de satisfacción en nuestra labor y que nos hacen seguir trabajando para llenar vacíos, romper mitos, aconsejar a otros, compartir nuestras vivencias y experiencias con otros. Llevar, por ejemplo, la tradición wixárika, darles a conocer a personas de Luz de allá en San Luis Potosí, Rafa y Perlita, que son nuestras guías, y todos mis compañeros. Ondadosos, hermosos, que buscan su propia salud emocional en estas enseñanzas ancestrales. Le digo grupos, por ejemplo, este de San Luis, que busca unirse por una misma causa, el estar bien ellos, para poder cambiar su entorno. Y qué mejor que amigos del Estado de la República donde se da esta hermosa cactácea, y mostrarles que hay algo más que una simple sustancia, una droga, como le dicen. Esa es la sustancia de nuestro subconsciente, que abre las puertas al corazón y del entendimiento consciente. De este modo enseñarles que son los guardianes de esta tradición, las que reciben los ciudadanos y que tienen los sentidos, y entonces, los sentidos de la imagen, actúes de nuestra casa, la imagen, actúes de nuestro la imagen, actúes de nuestro cubano, y los edición. Se engan Southen, en el libro de San Luis Potosí. Tu se conoces, el informe que se encuentran los días ya estábamos desde hambre, con los sentidos de la zona. De este lado, se encuentran aquí, se encuentran los dos, y a el otro. Las naciones son las que estamos viendo en el libro de San Luis Potosí, Y que la próxima vez que sepan de alguien que va a Real de 14, se va a Matehual, toman autobús, como digo yo, los rapiñeros del peyote, sepan y tengan la convicción de decir esto está mal, no uses algo tan sagrado como para drogarte, el y y La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo